¿Cómo escribes artículos? También, muy rebelde con palabras de florecitas, muchas rosas pero rebelde, reivindicativo más que rebelde, firme, y entonces lo valioso de ti no es tu faceta escritora, es tu corazón, por lo menos para mí, y tu entrega. Entonces, ¿cómo tú te presentarías? Gracias. 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 Naiko. Que decimos en Euskera. Ya basta. Ya vale. Ahora somos nosotros. Ahora es nuestro momento. Ahora es nuestra hora. Yo recuerdo también mi tiempo de ir a manifestaciones ecológicas continuamente y para mí el punto clave fue en una manifestación en que hubo una agresión de las personas contra las que nos estábamos quejando que estaban dañando una zona de la naturaleza. Pues uno pasó con la moto encima de uno de los manifestantes le rompió varios dedos del pie. Y entonces fue como diciendo estamos diciendo que que agresivos son pero nosotros estamos siendo agresivos parándole su actividad poniéndonos aquí en medio y fue cuando me vino un estoy actuando igual que ellos pero reivindicando mis principios y ellos los suyos. Y ahí fue cuando a mí también me vino una ruptura interna de no saber hacia dónde ir. En ese momento de cómo poder conseguir llevar hacia afuera ese mundo que buscaba, que quería dentro, que tenía dentro que no sabes cómo expresar fuera. Sí, sí. Sino verdaderamente, sobre todo es aunar corazones y voluntades en favor de lo nuevo. Gracias. 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 Gracias.